Te juro que preferiría que me dieras un buen golpe en la cara Me diste un puñetazo A ver señoritas a que se dedican Este yo a la mañana no hago nada y en las tardes descanso ¿Y tu? Yo soy su ayudante Eddie solo vive para mi Eddie solo vive para mi Acompañe bien, no me gusta Porque no se saben las canciones ¿Pero cómo? ¿Cómo? ¿Alguien que me acompañe hoy? Una guitarista Hasta puedo echarle una con violín O va Y baterías, ¿no? Y hasta cordial ¿Qué mamosa eres? ¿Qué pasó así? ¡Mamá, mamá, mamá! ¿Qué pasó, mamacita? Mataron a Chu ¿A Chu? Salud Happy Mother's Day I can't read Cuban Cuban? No, mi amor, es español La letra de tu papá Yo sí puedo leer cubano ¿Qué pasó ¡Cawaii!